Música Bien, estamos en Yahuya, vamos a hacer la aproximación al refugio Huascarán que está a 4.700 metros Les voy a dar la introducción y las pautas para la caminata de trekking que vamos a hacer Son alrededor de 7 kilómetros en ascenso, la primera parte, las primeras horas son bastante progresivas Luego vamos a ascender en flanco hasta el pico que vemos, allá en el flanco de la montaña Y alrededor de 3 horas, y luego tenemos una hora y media hasta el refugio Huascarán Entonces ustedes me siguen, bueno, vamos a ir casi juntos Y la recomendación es seguridad, de permanecer juntos, de usar bien los bastones, cada hora nos vamos a parar Y si por momentos encontramos animales, no hay que dejarlos, sobre todo las vacas buscan sal, no hay que espantarnos Porque a veces pensamos que nos va a cornear algo, pero no es así Ok, nos alejamos y listo, ok, iniciamos la caminata, vamos Pregunta, ¿por qué hemos ingresado por Carhuaz? Bueno, hemos ingresado por Carhuaz porque tenemos esta alternativa de camino que nos lleva hasta el campo Morrena O directamente a Glaciar en más corto tiempo, ¿no? Los otros caminos que se han trazado son mucho más largos y empiezan a menor altitud Aquí tenemos la ventaja que tenemos el acceso más directo y la carretera nos ha llevado hasta 3.600 aproximadamente, ¿no? La ruta normal que es la ruta de Mucho por la ruta de Mancos te lleva a 3.100, 3.000, 3.100 aproximadamente, ¿no? Entonces, pierdes, digamos, el desnivel que deberías usarlo en la jornada de caminata, ¿no? Acá hemos ganado alrededor de 400 y 500 metros, que son muy importantes, que eso va a significar ganar al menos dos horas en caminata, ¿no? Y la más directa y también porque es el camino, digamos, de trekking más original y más directo hacia Refugio Huascarán, por ese motivo Bueno, vamos, vamos continuando Vamos, gracias Caminó el refugio Pasamos por riachuelos, bosques de kenuales que nos acompañaban con los cantos de los pájaros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien Liz, voy a proceder a encordarte en este tramo que está empinado pero también está equipado con cables entonces te voy a hacer un nudo para poder ayudarte y en caso resbales para poder evitar una caída después de una larga caminata finalmente llegamos al refugio Perú donde nos brindaron cena y alojamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!